Inmensas protestas han tenido lugar en las más importantes ciudades de los Estados Unidos. Los estudiantes se rebelan contra la proliferación de armas en universidades, en colegios, en centros de enseñanza, en la sociedad toda norteamericana. Les tenemos un informe sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La juventud norteamericana se ha tomado las calles de Washington, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Boston, Filadelfia, Houston y en más de 800 pequeñas localidades bajo el lema March for Life o Marcha por Nuestras Vidas, exigiendo que de parte del gobierno de los Estados Unidos haya una regulación más estricta para el acceso de civiles a las armas. Estas masivas manifestaciones surgen como consecuencia de las múltiples masacres que se han presentado en colegios de Estados Unidos, la última de ellas perpetrada en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida, el pasado 14 de febrero de 2018 y que arrojó el lamentable saldo de 18 muertos y 12 heridos. No hay ninguna medida significativa para proteger a los niños. Está claro que la sociedad, nuestros políticos y nuestras leyes nos han fallado. Y es por eso por lo que estamos determinados a hacer este cambio obvio y necesario. Emma González, estudiante de la escuela de Parkland, Florida, es la joven líder de estas manifestaciones que se han venido desarrollando en Estados Unidos y en sus discursos ha cuestionado fuertemente al presidente Donald Trump y la financiación que ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle, principal organización que defiende el derecho de los ciudadanos norteamericanos de armarse sin ningún tipo de regulación, según la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si el presidente quiere venir a mí y decirle a mi face que es una tragedia terrible y que no debería haber sucedido, y que no debería haber sucedido, y nos dice que no hay nada que se ha hecho sobre eso, voy a preguntar a él cuánto dinero que ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle. No importa porque ya sé, 30 millones de dólares y dividido por el número de víctimas de armarse en los Estados Unidos en los 1 y 1.5 meses en 2018 solo, eso viene a ser $5,800. ¿Es eso cuánto estas personas son peor a ti, Trump? Si no haces nada para evitar esto de continuar a ocurrir, ese número de víctimas de armarse se va a subir y el número de que son peor se va a bajar. A todos los políticos que ha tomado donaciones de la NRA, maldito a ti. Se abre de nuevo el debate en la sociedad norteamericana sobre la necesidad de una regulación en la compra de armas de fuego, ante las manifestaciones de millones de estudiantes que claman que no acaben con sus vidas y que el Estado no siga siendo cómplice de las centenares de masacres cometidas al amparo de la anacrónica norma que permite la venta libre hasta de fusiles sin ningún control. Hoy, miles de jóvenes piden parar el negocio de las mafias del armamentismo en Estados Unidos. ¡Ho, ho! ¡The NRA is down to open!